¡Hola, hola! En este video les quería dar una ideita de un regalo o una sorpresa que le pueden dar a esa persona especial. Puede ser tu mamá, alguna amiga, tu novio, tu tía, quien sea. Y bueno, esto obviamente se puede utilizar para ocasiones especiales, pero también simplemente si no se festeja nada, si le quieres demostrar tu cariño a esa persona o simplemente para salir de la rutina, pues está súper cool. Yo hoy cumplo meses con mi novio, así que este detalle me va perfecto y pues se los quería mostrar. Así que bueno, espero que les guste y vamos a empezar con el video. Lo primero que tienen que hacer es buscar algún lugarcito en su hogar. Puede ser la sala, simplemente te quitan los muebles, puedes tener algún patiecito, si tienes una terraza, pues ahí, un balcón, o sea, donde sea. Y si no puedes o si no quieres en tu casa, también puedes buscar pues algún parquecito, un local o donde sea. Chequen, no es la cosa así hermosa, súper arreglado de la vida, pero va a quedar súper bonito, chequen. Y esto es como para enseñarles a ustedes que no necesitan acá el gran paisaje, ni el pasto, ni cosas así pues para que esto se vea bonito. Oigan, estaba navegando por el mundo de internet y encontré esta página de esta empresa que se dedica a hacer detalles, desayunos, arreglos, o sea, regalitos para cualquier ocasión y también tiene el renta de tipis. Tú te estarás preguntando, Meli, ¿qué onda? ¿Qué es un tipi? Bueno, les platico, esta empresa renta mobiliario para que tú lo puedas poner en cualquier lugar, en alguna casa, un lugar o sea, donde tú quieras y puedas tener una cena romántica. Ellos tienen como varias opciones de cosas que puedes cenar, o sea, ya te lo incluyen o simplemente te pueden rentar solo el mobiliario. Así que esto es lo que vamos a hacer hoy. Este servicio está disponible para Tayula Uzmahar y Ciudad Guzmán. Si tú no eres de estos lugares, no te preocupes, sigue viendo el video para que te des una idea y tú puedas recrearlo en tu casilla, con cosas que puedas. Pero si tú eres de alguno de estos tres lugares que este servicio está disponible, estaría increíble que pudieras seguirlos y contratarlos, porque la verdad es que tienen precios súper accesibles, ellos vienen y te acomodan todo el mobiliario y todo súper bonito, y pues la verdad es que ponen promociones y cosillas así, entonces pues creo que está muy padre. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, quería ponerlos en un texto para que checaran qué show. ¡Suscríbete al canal! 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 Los manteles, los cubiertos, todo este rollo Si compras una botellita O ocupas hielos para algo Ahí los puedes poner Un florerito Esta otra mantita que yo decidí ponerla ahí Pero a esos guacales Puedes poner velitas o algo Y también incluye estas dos velitas que están aquí Entonces pues así es como queda ¡Gracias!